¡Sale pues! Vamos a dedicarles por ahí un temita bonito que por aquí viene en el quinto volumen suavecito el temita para disfrutar y se antoja por ahí echarse una caguama un tequilita, ¿por qué no? ¡Sale pues! ¡Háganos un compito! ¡Échale viejón! ¡Cuéntale compadre! ¡Surco viejo! Sabes, vida mía, ¿por qué yo? ¿Por qué te quiero y por qué te amo? Sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años siempre entras sola, ya que todavía te desengaño Sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor Amorcito mío ¡Échale bonito! Allá para mi tío Armando Allá en la Ciudad de México ¡Échale bonito! ¡Y acuérdense de su tierra! ¡Arriba el rayo! Amorcito mío Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de sus sabores Vida encantadora y fresca brisa Por tus sonrisas me hacen soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años sufriendo a solas, ya que también te desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Ingrata, como te quiero Hago el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus sabores Recuerdo siempre de tus sabores Vida encantadora y fresca brisa Por tus sonrisas me hacen soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo a solas, ya que también te desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Ahora pues ahí quedó, ahí quedó ese temita Que viene en el quinto disco por ahí pa' que